¿Todavía soñás con ser Ministro de Economía? Lo primero que tenés que hacer es tirar contrato para acá, papá. Después hacé lo que quieras, ¿o no? Aopiciame la columna. Yo no sueño con ser Ministro de Economía. ¿No te gustaría? Bueno, por ahí sí, pero... Para mí tenés que terminar tu carrera como Ministro de Economía. Y como militante. Rulo, mi amigo Rulo. Exactamente. Además, te quiere Moreno, te banca Moreno, te banca todo. Yo me imagino... Guzmán. ¿En serio? Guzmán, Ebe. Me imagino la primera fila de la asunción de Rulo. Moreno, Ebe, Guzmán... El oyente ese que está en... Amado, supongo, estará. Amado, 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 te banca. Lo único que doy fe que me banca es Amado. Muy bien. Como bien señalaban una gran nota de la Torre en Página 12 hace unos días. ¿Ves? Masi. Masi el otro día hablando creo con... ¿Con qué cero fue? Creo que con Roberto. ¿Con Roberto? Como bien señalaban. Decía... Como bien señalaban una gran nota de la Torre en Página 12 hace unos días. No me gusta que le diga de la Torre igual, eh. Para mí era Rulo. Pero bueno, lo voy a hablar. Bueno, vamos. Bueno, a ver. Ayer comentamos a propósito de este... De este... Paper. Paper, o working paper, como le dice alguien. Sobre el tema de un análisis que se hace jurídico sobre el acuerdo con el FMI, Estado Internacional, el acuerdo stand-by, y llegan a la conclusión de que debería declararse nulo, directamente, el acuerdo ese. Y este estudio, que tiene la firma de una jurista, se llama Carina Patricio Ferreira Lima, y un economista ex-integrante del fondo de apellido Marsh, concluye que la única forma de resolver esto, es decir, primero devolverle a la Argentina todo lo que ya pagó del crédito este. Posteriormente, hacer un acuerdo, en todo caso, con un plazo suficiente, que le permita a la Argentina, primero, recuperarse de todas las consecuencias que tuvo esta política, este programa, y posteriormente, con los plazos que correspondan, devolver el crédito, pero sin interés en ningún tipo de recargos. Esto es lo que propone, finalmente, este documento, que está circulando mucho, en el país y en el exterior. Ayer tuve algunas repercusiones de lo que está pasando en los centros financieros internacionales, porque ya lo están tomando como, no solo por el caso de la disputa y qué pasa con los vencimientos del mes que viene o de marzo, sino qué pasa con respecto al FMI y sus créditos en esta etapa del mundo, en el sistema financiero internacional, lo que significan estos créditos, y lo que puede llegar a significar esto, que varios calificaron, y esto quiero leerlo para no decir las cosas, que este es el primer estudio o investigación, con carácter jurídico, que incorpora todos los elementos que tienen que ver con los análisis macroeconómicos que se han hecho sobre las consecuencias de este programa en Argentina, pero además toma toda la jurisprudencia existente, tanto con respecto al derecho económico internacional, como los específicos de los propios estatutos del FMI, y le agrego un aspecto más, en cuanto a que esto, desde el punto de vista de los expertos, valora más todavía el estudio. Dice, en los casos en que no se encontraron elementos dentro del estatuto del fondo, o dentro del derecho internacional, que definieran algunas cuestiones, se recurrió a toda la jurisprudencia que hay en Londres con respecto a casos de disputas financieras. Es decir, tiene una fundamentación realmente sorprendente. Dan ganas de leerlo, ¿eh? Dan ganas de leerlo. Sí, es realmente sorprendente la calificación técnica que está teniendo este estudio desde el punto de vista del sustento jurídico que tiene. El análisis, al ser no llegué a leerlo completo, llegué a verlo por lo menos en detalle los títulos y en algunos me fui metiendo, es realmente muy completo el estudio que hace. Primero en lo económico, hace toda la descripción de cómo fue. El modelo que propone el Fondo Monetario para Argentina, el programa que establece en lo financiero y las consecuencias que va teniendo después. Y lo que muestra que es, el programa era absolutamente contradictorio, imposible de cumplir, que las consecuencias eran absolutamente previsibles lo que pasó, e inclusive dice, hasta el tema del mismo tema de la fuga de plata, era lo previsible que podía pasar si sucedía eso y si no se ponían algunas normas de control o regulación de los capitales. Que por otra parte, el propio Fondo establece en sus estatutos que cuando se dan este tipo de cosas para prevenir el tema de la fuga, se recomiende que, excepcionalmente, se pongan regulaciones. Bueno, en este caso no se hicieron. Hasta donde describe, hasta lo que vos estás describiendo, la novedad es que lo digan, no sé, a alguien de afuera. Ninguna novedad. ¿No? Exactamente. Ahora más o menos es el análisis que hacíamos vos, que hacíamos nosotros, que hacíamos... Exactamente. Contemporáneo al acuerdo con el Fondo. Claro. Nosotros lo hemos calificado al acuerdo con el Fondo como aporte de campaña de Mauricio Macri del Fondo Monetario Internacional. Y veíamos claramente cómo se estaba produciendo la fuga, porque el tipo de cambio estaba... ¿No? En este caso... ¿Cuál es el efecto de este documento, entonces? El valor que tiene es que, en vez de decir que... No dice que esto es un aporte de campaña a lo de Macri. No. Se fundamenta en lo que dice los estatutos del Fondo. ¿Esto es lo que debe hacer el Fondo? En un caso así. No se hizo. Esto es el programa que presentó. ¿Cuál era la hipótesis para que esto funcionara? Que hubiera un aluvión de inversiones como efecto confianza, que significara que entraran aproximadamente, dice, en tres años 80 mil millones de dólares al país. Era una estupidez total, una locura. Entonces, lo fundamenta desde el punto de vista jurídico. Digamos, esto es lo interesante, ¿no? Desde el punto de vista que uno evalúa y dice, esto es una pavada. Nosotros le llamamos, esto es una pavada. Es una mentira. Ellos lo que dicen es, no, esto es ilegal. Esto es ilegal. Digamos, no tenés cómo sostener esto que estás planteando, la recomendación que estás haciendo. Le estoy diciendo, tirate al precipicio, que cuando estés en la mitad yo te salvo y te agarro. El tipo se tiró al precipicio y se hizo bolsa contra el piso. Decís, bueno, falló algo en el medio. No, no, falló algo. No, vos lo hiciste tirar. Esto es un asesinato. Este es el planteo, ¿no? ¿Y qué llegada política tiene? Porque... Esto es lo que estamos viendo, que está teniendo mucha llegada política, tanto local como internacionalmente. ¿Qué se va a hacer con eso? Es otra cosa. Pero tengamos en cuenta algo. Estaba viendo inclusive hasta las fechas. Esto salió, se emitió con fecha de 10 de enero, es decir, el día lunes de esta semana. En ese momento se publicó este documento. Repito, es un documento, un papel de trabajo que se publicó desde con el respaldo que tiene el lugar académico que ocupan los autores. No es que se presente en ningún tribunal, no se esté esperando todavía la resolución de ningún juez ni frente a ningún organismo que deba pronunciarse. Pero lo están tomando. Tanto desde el gobierno argentino, que se está discutiendo puertas adentro en el gobierno argentino y en el equipo económico, como en el exterior, en alguno de los, digamos, búnkers del centro financiero. ¿Sería un cambio de estrategia el gobierno argentino? Sería, para Argentina sería un cambio de estrategia. Porque la estrategia hasta ahora fue Cristalina Giorceva, que se vea con el Papa, que... Sí, de la estrategia podemos decir algo también. De la estrategia... Un cambio de estrategia, ¿no? Claro. La estrategia hasta ahora que tuvo el gobierno con el fondo fue a partir de la negociación que hizo el año pasado con los acreedores privados, el gobierno sintió que tenía el apoyo del FMI. Cuando el fondo le dijo, está bien, vayan primero a negociar con los privados y recomendaba públicamente a los acreedores privados que aceptaran la posición de Argentina. Ahí es donde Argentina sintió el respaldo del FMI y, como se demostró erróneamente, lee mal el tema de que, bueno, este es un fondo que tiene un criterio distinto al histórico. El fondo nuevo. No digamos bueno, pero digamos el fondo nuevo. Hay nuevo criterio en el fondo. Ahora, cuando llegó el momento, se cerró ese acuerdo y llega el momento de negociar con el fondo por su crédito, el fondo dice, no, no, las reglas marcan esto, ustedes tienen que cumplir con esto, y si no, hay un nuevo acuerdo de facilidades extendidas que es lo que marca como alternativa y garpen. Y el programa de ajustes es este. Ahí apareció el fondo tradicional. Esos Estados Unidos, aparte. Sí. Entonces, ahí es donde el gobierno se encuentra, dentro de su estrategia, se encuentra con el obstáculo de que el fondo no era el fondo que se le mostró cuando negoció con los acreedores privados. Entonces, ahí obligó al gobierno a ir cambiando la postura frente a esta negociación. Y llega un punto, que es el punto en el que estamos ahora, por eso es que vengo insistiendo tanto, en que el gobierno no tiene salida. Quedó frente a una pared, el fondo es una pared, y vos para atravesar la pared le tenés que pedir permiso al tipo que te abra una portita, y las condiciones que te está poniendo para abrir la portita son intolerables. Políticamente, para el gobierno es intolerable aceptar las condiciones. las condiciones. Entonces, lo que le aparece acá como herramienta, como novedad, dice, acá tienen la herramienta para tirar la pared abajo. Acá, o para saltar por arriba de la pared, no sé, como quieran verlo. Pero hay una herramienta que tiene hoy jurídica que no tenía hasta este momento, que puede llegar a ser, a ver, lo voy a poner en términos hipotéticos para no ser tan tan tajante. Hay una herramienta que podría ser una herramienta fuerte y que está teniendo muchísimo, por lo menos desde los que están de la pared enfrente, muchísimo respeto diciendo, ¡Upa! Cuidado con esto. Cuidado con esto. Este, que te puede conmover esa situación, esa negociación donde la Argentina está estancada en un punto en donde no puedo aceptar las condiciones que me dan, no puedo avanzar, este, y, prácticamente, estoy en la única condición de esperar con los brazos cruzados que llegue la fecha del vencimiento y ir al default porque directamente ni siquiera voy a tomar la decisión del default. Entonces, ahora se le ofrece una alternativa diferente. Bueno, a ver, salta, jugate, jugate por una y cuestiona todo. Entonces, esto me parece que es la novedad importante. Es decir, ya no es que hay quien que le viene y dice declarar la deuda diosa, este presentante de los tribunales de no sé dónde, por lo menos hace un gesto, ya que te van a matar, por lo menos termina diciendo viva la patria, alguna cosa así. No, ahora dice, no, acá te da es un arma para pelearla. Todo sin levantarse de la mesa, ¿no? Todo esto. Sin levantarse de la mesa. Sin levantarse de la mesa. Aunque... Ese es el detalle, no se levanta nadie de la mesa. Claro. La Argentina sigue negociando pero no te puedo pagar. No es default. No sería default. No, no, van a interpretar como... Para, para, cada uno interpretará como quiera. Claro, ¿quién declara el default? Ahí está el tema, ¿eh? No, no, para, para, ese tema no es que no es default. Este, que por otra parte no es levantarse de la mesa pero te cambiaste de mesa. Bueno, pero no te levantas, no es que, no es que pegase un portazo. No, no, pegase el portazo. No, no, y al contrario, estás jugando para, para, para la tribuna, para la platea de ellos para decir, ves que estoy haciendo todo prolijamente, lo único que hago, incluso recurro a los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional para, para respaldar mi postura. Mirá si seré respetuoso. Hay que ver cuál es el impacto que tiene eso sobre variables de la economía como la brecha cambiaria. Ahí empieza otra historia. Todos dicen eso ahora. Va a subir el dólar si no hay una parada. Es lo que dijo Leandro Santoro. Claro. Santoro describió un escenario apocalíptico. Exacto. Lo dijo Santoro, Santoro que es un hombre del oficialismo, de hecho, me animaría a decir es el vocero del gobierno, o sea, la persona, debe ser la persona del gobierno que más exposición pública tiene. A ver, ¿qué queremos decir con eso? Que en ese momento el gobierno estaba diciendo eso, que si pegaba el salto pasaba todo eso. Lo digo bien, sin criticarlo. Digo, bueno, hoy se encuentro... La verdad que si es así, habla de la poca serie de la cuestión, porque no puede ser que hace cuatro semanas ha estallado todo el polo salario y ahora... Es que hoy no tiene alternativa. Es que hoy... Está bien, digamos, está bien, no está bien, pero digo, a veces se justifica que diga, esto es el apocalipsis, entonces mejor vayamos por acá. Ahora, cuando vayamos por acá, ya no camina más, decimos, bueno, dentro de lo que es el apocalipsis a ver cuánto el apocalipsis hay. Entonces ha mirado otra vez la otra alternativa, me parece que... Yo nunca hubiera planteado que el otro era el apocalipsis. Yo nunca... Y hubo... El ministro de Economía tampoco planteaba en esos términos. Guzmán siempre sostuvo que el peor escenario era el mal acuerdo. Aceptar la condición del fondo es el peor escenario. Después, un poco menos malo es el default. Pero menos malo, ¿eh? Por eso buscaba... Hay que buscar el buen acuerdo o un acuerdo más o menos. Hoy pareciera que el acuerdo bueno o más o menos ya no corre más. Entonces, bueno, vamos a analizar los otros, los posibles, ¿sacuerdas? Bien, la seguimos mañana que me dio Rulo. Muchas gracias. Ayer el Rulo, te decía, hizo roncha, es una expresión que me gusta mucho, los años 60, 70, hizo roncha con su breaking news, con su primicia respecto a este documento que circulaba en la Casa Rosada. Que hay dos juristas británicos que consideró que el crédito otorgado en el año 2008 viola los estatutos del organismo y debería ser declarado nulo. Es algo que está empezando a divulgar el gobierno como para generar, si se quiere, empezar a generar la prueba, el expediente, de un posible default, waiver, postergación del acuerdo con el fondo, ¿no? Bueno, ayer pregunté eso mismo, che, le dije a uno, al estilo de Tato Bores, le dije a uno, che, ya está entonces con este paper se declara el default, pere compañero, me dijo, pere un momento, pere, no es así, me dice, el documento me casa contra un paquete pastilla que no declara el default, lo que puede pasar es una postergación, diciendo, bueno, seguimos conversando, que es un poco lo que plantean muchos, ¿no? Que es, no lo levantamos de la mesa, pero no pagamos, sigamos hablando. Vos tenés 30 días, o sea, tenés hasta el 30 de abril, para... Porque después de 30 días de que no pagaste, tenés 30 días más como de una ventana, ¿no? Claro, vos no pagás y tenés 30 días para pagar, si no pagás, ahí se te podría declarar en default, pero en el medio vos podés hacer una serie de presentaciones que posterguen esa decisión del Fondo Monetario, el Fondo Monetario no quiere cobrar, a ver, esto hay que recordarlo una y otra vez, porque si no perdemos de vista de qué estamos hablando. Además no es un banco, no es que si no le pagás, los tipos no tienen a quién devolverle la plata, no. No. Además, vamos a ser sinceros, para los países centrales, la guita que le demos a nosotros son chirolas. Pero es mucha guita para nosotros. Para nosotros es un montón, pero para ellos no son, no es relevante, no es que hubo Estados Unidos que va a entrar en una crisis financiera o Alemania no sabe dónde se va a meter Merkel, no. No, Estados Unidos hoy está más preocupado por el tema de la tasa de interés de Estados Unidos y por la inflación, ayer hubo inflación, se conoció el número de inflación. Complicó la inflación y además la inflación mayorista está en 12, 13 puntos, ¿no? Bueno, 7 puntos de inflación. ¿Cómo le están dando la maquinita, eh? Claro, 7 puntos de inflación en Estados Unidos es la inflación más alta en 4 décadas. El 82, la última vez del 82 con Ronaldinho, ¿no? Sí, con Ronaldinho. Con Ronaldinho Reagan, ¿no? Qué presidente fue ese, ese sí que la tenía clara, ¿eh? Maligno, ¿no? Maligno, maligno, no digo que me gustaba, ¿eh? Ah, pero que, no, maligno, maligno, pero ese tándem. Mucho daño en América Latina, bueno, Tremendo, tremendo lo que hizo Reagan, pero es el hombre que ha reconfigurado, el mundo tal cual lo conocemos lo reconfiguró, eh, la, el señor Reagan y la señora Margaret Thatcher, ¿eh? Bueno, básicamente el plan de estabilización monetaria que los ortodoxos consideran el éxito macroeconómico de Estados Unidos que estabilizó la economía y, y sobre todo su, pulverizó la inflación, fue un plan que nació después de un proceso muy preocupante eh, inflacionario de, consecuencia, digamos, de la crisis del petróleo, bueno, historia. La cuestión es que, ¿por qué, eh, 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 en Argentina ayer estaban más preocupados por la inflación de Estados Unidos que por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque ambas situaciones aparecen asociadas en qué punto? En que se va a encarecer, probablemente, el costo del dinero a nivel global, porque Estados Unidos va a ajustar su tasa de interés. Si Estados Unidos ajusta su tasa de interés, o sea, lo que sabe, dice, cuando sucede eso, baja el precio de las commodities, ¿no? Baja el precio de las commodities porque se vuelve atractivo invertir en Estados Unidos. Claro. Se vuelve atractivo invertir en Estados Unidos. Entonces, el dinero que está dando vuelta en el mundo y que va buscando inversiones lucrativas, decide invertir en Estados Unidos porque deja de tener inversión negativa. Hoy la inversión en Estados Unidos es negativa en dólares por la inflación. Tenés una tasa de 2, 3, punto, 1, 0, 0, 5 y 7 puntos de inflación. Entonces, es negativo invertir en Estados Unidos. Digo todo esto entre comillas, ¿no? Estoy siendo vulgar en la explicación. Pero, el tema es que si se encarece la tasa en Estados Unidos, se encarece el costo del dinero para la Argentina, que de todas formas hoy lo tiene cerrado, pero el objetivo de Martín Guzmán para este año era endeudarse de algún modo u otro. De hecho, ayer se endeudó, pero en el mercado local, pagando una tasa alta, ¿eh? Ayer la Argentina convalidó, el Ministro de Economía convalidó tasas altas para sostener el, 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 ¿cómo se llama? ¿Qué tasa? Y está arriba del 43%, 44% había visto, ya te digo el detalle, pero es una tasa, es una tasa alta en línea con las tasas que está convalidando el central, recordá que hace una semana. Y en línea de la demanda del fondo, ¿no? Ir subiendo la tasa de interés. Y en línea con la demanda del fondo, exactamente. 43 puntos, 40 puntos está la LILIC, por ejemplo, 39 puntos está la tasa minorista, ¿sí? Son tasas altas las que está pagando la Argentina. Son todavía tasas negativas, ¿no? Porque la, la expectativa de inflación está bastante por encima, ¿no? Sí, pero andá a endeudarte a esas tasas, Dani, porque la tasa tiene dos caras, ¿eh? O sea, si el sistema financiero te paga 39 puntos por un plazo fijo, para decirlo en términos sencillos, el costo de endeudamiento, el costo financiero para empresas, para pymes, el rojo del descubierto para pagar salarios que muchas pymes utilizan, se va arriba de 50, 60 puntos, ¿eh? Eso es negativo respecto a tus precios, o sea, te desvirtúa tu posibilidad de precios relativos, por eso la tasa alta es un problema. No, la tasa, la tasa alta, ¿no? Aumenta la posibilidad de desaceleración económica, ¿no? Del crecimiento, ¿no? Y bueno, porque hay menos posibilidad de financiamiento de empresas, sobre todo, en el mercado local, estamos hablando de las pymes, ¿eh? Que se financian acá, después está el problema con los, con, ¿qué es lo que preocupaba ayer al gobierno argentino? El gobierno argentino dice, nosotros estamos mandando a muchas empresas a endeudarse afuera en dólares, están recortando para cuidar los dólares que hay en el Banco Central, están recortando el endeudamiento en dólares, por ejemplo, para la prefinanciación de exportaciones, y están mandando a las exportadoras a financiarse en dólares afuera. Ahora, el tema es que el costo financiero, si Estados Unidos ajusta la tasa, va a subir para el sector privado. Entonces, lo que preocupa a la Argentina es que esas empresas que financian o que están mandando financiarse afuera, vean incrementado su costo de financiamiento en dólares. Y todo esto tenga un correato en precios en la Argentina, ¿se entiende? Porque, en general, digamos, están concatenadas las situaciones económicas, cuando hablamos de algunos comportamientos, por ejemplo, como el comportamiento de Estados Unidos y sus tasas. Entonces, ayer la preocupación que había en el gobierno era, sobre todo en el área económica... Acá muchos me dicen que Juan Amanso era el plan, ¿eh? que está volviendo a poner en marcha. ¿Es el mismo plan? ¿El mismo? Esa es la duda que yo tengo. La duda que yo tengo es un poquito esa, por eso pregunto y no lo sé. Se suponía que Nicolás Trota había dispuesto un plan que era parecido al conectar igualdad que se llamaba Juan Amanso. De hecho, nosotros obviamente estamos a favor de la distribución de computadoras, pero de alguna manera decíamos, che, ¿por qué le cambiaste el nombre? porque la idea no había mucho sentido. ministro nuevo, nombre nuevo. Nah, bueno, me parece que un intento de desquirnerizar en el peor sentido de la palabra, digamos, ¿no? En su momento cuando se le cambió el nombre a Juan Amanso. Quizá tenía que ver con eso, con volver mejores era eso, ¿no? Tratar de que haya menos vasos comunicantes con la para nosotros virtuosa experiencia de los 12 años de kirchnerismo, ¿no?